Estamos en la Ruta de los Diablos Acá en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica Hoy, martes 7 de junio La Ruta de los Diablos ya no solamente será en octubre, noviembre, diciembre Sino que es una ruta diaria Para que la gente que venga a visitarnos pueda recorrer la Ruta de los Diablos El Corapo, que es el encargado de los murales Para esta Ruta de los Diablos Y vamos a mirar a los niños bailando acá Hoy 7 de junio en esta Ruta de los Diablos Estamos en la estrella, estamos en la estrella La estrella está arriba nomás ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Viene que los villanuevas Que lo ejecutamos en los villanuevas Bueno, duro la bailada, los diablos de Siloé Eso es La Ruta de los Diablos de Siloé Estamos cerca de la estrella Hoy es martes 7 de junio de 2022 Estamos en la Ruta de los Diablos de Siloé Listo, vámonos a caminar Un apóstico muchachos No No